Hola que tal mis amigos de Viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal como Irvin Lozano y Johan Vásquez lo que hizo que sorprendió Italia como en su momento lo hizo nuestro Chucky Lozano ahora Vásquez lo que hizo que sorprendiera a la prensa de Italia nuestro crack Johan Vásquez es una de las figuras que tiene Génova ahora el jugador mexicano de su nueva cuenta demuestra un tema de fortaleza mental pero también de ganas de adaptarse dentro del equipo del Génova pero también adaptarse a la cultura italiana que quizás es uno de los temas que complica para el jugador mexicano adaptarse al tema europeo y entender absolutamente todos los detalles para que pueda trascender como en su momento Irvin Lozano lo hizo ahora Johan Vásquez sorprende ante la prensa italiana ya que el jugador fue entrevistado luego del partido que tuvo el Deportista Nacional con su equipo ante el conjunto de la Semilán en el sentido el que el jugador sorprendió con un vídeo hablando en italiano algo que simplemente sorprendió a México y también generó buenas sensaciones de la empresa italiana que lo entrevistó el jugador del combinado mexicano dio su criterio y señaló que dieron una gran partida y demostraron coraje así el jugador nacional sorprende con un pequeño detalle que parece que no pesará pero si es necesario para entender la cultura y sobre todo para entender las instrucciones del entrenador así mismo vasque sorprendió a todos con este vídeo en que se ve bien hablar el nuevo idioma italiano ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que sirve en el segundo tema? Es cierto que es un estadio que te da la fiducia y te da la motivación pero pienso que estamos haciendo una gran partida con coraje ¿Pensabas que fuese rigor? Me ha tocado, me ha hablado con el árbitro y me ha dicho que me ha tocado, que yo lo he cercado a él pero veíamos Bueno amigos como podemos escuchar el actual precio de Johan Vásquez el central mexicano es uno de los que buscó de manera de darse espacio en Italia lo que logró y no aflojó ahora el deportista es una de las piezas claves que tiene el combinado del Genova que de acuerdo a la transferencia de mercado el precio de Johan Vásquez es de 3 millones a 600 millones de euros Bueno amigos ¿Qué te pareció la información? ¿Ya se acerca a los amistosos de México ante el conjunto alemán? Déjame saber tus impresiones de esta noticia y del partido que se viene y hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!